En este capítulo, el profeta Isaías enaltece a Dios por hacer lo que dijo que haría. El profeta escribe, Has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Versículo primero. Una de las fuertes razones para confiar en Dios es justamente porque Él mantiene su palabra. Él nunca miente. Isaías también afirma que al mostrar su poder, la gente honrará a Dios. Además, en su bondad, Dios preparará un banquete para todos con el mejor alimento. Tal vez las palabras más impactantes estén en el versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor Dios toda lágrima de todos los rostros. ¿Has perdido un ser querido por la muerte? Creo que sí. Infelizmente eso ocurre y duele mucho. Pero un día, Dios eliminará a la muerte y aquellos que sean fieles a Él vivirán para siempre con Él. Como Isaías, alaba a Dios por las maravillas que Él hizo, hace y hará. Y alábalo porque Él es vida y quiere darnos vida eterna. Que Dios te bendiga en este día.